Pues ya estamos aquí en el coche con Eleven, que está ahí alante, saluda Eleven. Hola, aquí hay un sitio. Estamos buscando sitio en Gecho porque, bueno, es muy difícil encontrar sitio, así que... Y estamos además al lado de la convención. Y eso, me he dado cuenta de que con la barba parece que tengo mierda en la cara. Pero, y voy muy raro. Bueno, eso, y nada, vamos a estar ahora en la convención de Gecho. Se llama Gecho Comic, ¿no? Concretamente, toma, mira, para que no vea nada. Oh, Gecho Manga Hala Lola. ¿Cómo? Es que estoy en red. Gecho Co Manga Hayaldía. Ah, Hayaldía. Hayaldía, Hala Lola. Es que ahora estoy Lola y Lola, tía. Yo pensaba que era más. Mira, te sale muy barato. Ay, si no he dicho ni hola, tío, qué maleducado. Hola, ¿qué tal? El asiento que me pido los pieses. ¿De qué vas, cosplayada? Ay, soy el pato Donald en versión femenina. Qué mona. Mi primer cosplay de estar cómoda, gracias. Pues eso, estamos ya en Gecho, hemos aparcado y... Sí, sí, sí. Se ha robado. Bueno, estamos, sí, mientras me coloco. Me estoy metiendo la mano para colocarme bien en la ciudad. Y, pues nada, vamos a ver lo que hay. Que va a ser Eleven con destronados jurado, ¿de qué era? Eh, Otaku Talent. Otaku Talent. Que, bueno, más o menos es como un concurso cosplay, ¿verdad? Y nada, y puede, todavía no se sabe que me suba yo. Con estas pintas que tengo ahora mismo, pero bueno. Y me he dejado el cuchillo en el coche. Si lo tienes en la mano. Uy, es verdad. Si es un perro te muerde. Pues ya seguimos grabando dentro, porque está lloviendo, se me está mojando el móvil. Y hasta luego, Mari Carmen. Bueno, aquí estamos con Nazario. Se va volando las lentillas en movimiento, por favor. No te puedes parar, eh. Esos trampas si te paras. No me estoy parando, no me estoy parando. ¡Dios! Y ahí que bajuna. ¡Tarán! Estamos ya en el Salón Manga de Gecho. Gecho Ko Manga Hayaldia. Festival de Manga B. Gecho Ko Manga. Gecho Ko Manga. Gecho Ko Manga. Y nada, ahora os enseño un poco más cerquita a los puestos. Y es el escenario que ahora os he contado una cosita. Resulta que los de Eleven destronados me tenía una trampa. Y en cuanto he entrado aquí, me han dicho, bueno, eh, ¿has traído el vídeo? Y yo, ¿qué vídeo? Y me han dicho, sí, este con el que vas a actuar. Digo, ¿actuar yo de qué? Y nada, que me han apuntado al concurso cosplay, pues para subir. Y tengo que elegir ahora un vídeo para tener un audio de fondo, para hacer algo del Joker mal hecho. Y nada, y van a ser 15 segundos de audio porque no van a ser más. Aquí la señorita me va a grabar porque dice que se quiere reír de mí. Y nada, así que, pues después de esto justo lo vais a ver. A reírse de mí un poco toca. Oye. Ole. Que bien. Teque teque. Que suba a Nathan, que no sé qué va a hacer. Alguanos. Un fuerte aplauso, por favor. Ahí está en mi Granada, vale. Yeah. Vale. I need a cancer to love me better than all the others do. ¿Qué opináis? ¿Me estáis poniendo de acuerdo? Pues yo opino ¿Cuándo te vas a lavar? ¿Todo ese maquillaje? Ah, ah, ah A mí me has puesto perra, eh Totalmente, se me ha faltado ver los strippers Es lo único que me ha faltado Es el niño de la foto en el culo ¿Te ha gustado la votación del jurado o no? Tú se está hablando de qué pasa Ya estamos aquí después de lo del concurso Otaku Chal... Otaku Challenge Otaku Challenge Queda entre los cuatro primeros Bueno, y ahora nos hemos comprado El snack de... ¿Qué pone? De gamba No, 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 aquí, bien El rin... Flavoure... Cracker Crackers met... Garnalen... No, pero eso ya es en alemán Bueno, que son snacks de gamba Nos disponemos a probarlos A ver qué pasa Ay, qué mono Mira una minigambita Y a mí que no me gustan las gambas, ¿sabes? Hoy la huele a culo, tío Tú primero Vale, no, los dos a la vez Vamos a ver qué pasa Está bueno No tiene nada que ver el olor Y no estaba a gamba No sabía nada Huele a gamba, pero a gamba No, iba a decir una burra, no la había hecho Huele a... A chuchón al agua Sí, y tanto que sí Ah, que recuerdo de mi abuela Toma una, a ver qué opinas Spam Pero ya, ya, coma ya lo que quiera Que se vea tu cara Esa mierda, tío Ay, hace así Y sabe a gamba Ya está, esto era un experimento de estos de probar comidas japonesas O es de China Es de Corea ¿De Corea? Ups Yo lo recomiendo para probar cosas nuevas Pero no huele muy bien Y sabe a patata Pero si hace... Sabe a gamba Bueno, eso, vamos a seguir viendo las cosas Jaja Yo lo recomiendo para probar cosas nuevas Ya yo le recomiendo me No, ya, 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 ya y, ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!